Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Nuevamente el estado reportó un ascenso en los casos diarios positivos de COVID-19. Hoy se registraron 251 personas más que dieron positivo al virus. Con esto, Guanajuato acumula 6.574 pacientes. Lamentablemente tampoco se frenan las víctimas mortales. Hoy, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el reporte es que 16 personas perdieron la vida. Suman así 426 personas en total que perdieron la vida. Los fallecidos fueron registrados nueve en León, dos en Salamanca, mientras que Irapuato, San Francisco del Rincón, Silao Valle de Santiago y San Miguel de Allende registran una víctima cada uno. De los casos confirmados, fue León el que tuvo el número más alto de positivos, con 135 nuevos pacientes, seguido de Irapuato con 32, Silao con 17 y finalmente Celaya con 16. Los detalles por municipio los encuentras en nuestro portal. Un total de 73 funcionarios municipales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de León y dos de funciones es la cifra que hasta el 22 de junio ha registrado esta dependencia. Así lo confirmó esta mañana el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona. Asimismo, refirió que al momento hay 20 casos recuperados, algunos ya regresaron a sus labores y otros están en espera de ser dos de alta. A pesar de que el secretario no informó dónde se generaron dichos contagios, aseguró que todos cuentan con las medidas sanitarias que ha emitido la Dirección de Salud Municipal y al salir de turno laboral no andarán como sus papás y sus mamás viendo si traen o no cubrebocas. Al momento, el titular de Seguridad aseguró que en Protección Civil hay dos casos positivos, en Tránsito cuatro, en Policía había cuatro pero ya se han recuperado y ahora hay cinco que dieron positivo del área administrativa, así como 18 en los juzgados cívicos, dos en Planeación y uno más en la Academia Metropolitana de Seguridad. Después de la amenaza de bomba en 2019 en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, los trabajadores se capacitaron para responder ante un posible atentado, así lo explicó Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros. El líder obrero comentó que desde el lunes elementos de la Guardia Nacional hicieron revisiones y tomaron el control de la seguridad en Riama. Comentó que la atención se dio luego de las detenciones realizadas el fin de semana sobre supuestos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos a la mamá y hermana del líder de José Antonio Yepes Ortiz. Chávez González explicó que en Riama laboran más de 8.800 trabajadores y están capacitados para que puedan actuar según un protocolo en ciertos casos, como lo es una situación de inseguridad. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.